Heredera de Fuego, capítulo 66 Heredera de Fuego, capítulo 66 Morat, dijo Manon, preguntándose si se había escuchado bien, para luchar. Su abuela se apartó de la mesa, con los ojos destellantes para servirle al duque, justo como ordenó el rey. Él quiere a la líder de vuelo en Morat, con la mitad del grupo listo para volar en cualquier momento. Los otros se quedarán abajo de las órdenes de Iskra, para vigilar el norte. ¿Y tú? ¿En dónde estarás? Su abuela se hizo. Haces muchas preguntas ahora que eres líder de vuelo. Manon inclinó su cabeza. Ellas no habían hablado del croissant. Manon había captado el mensaje. La próxima vez, sería una de las trece rodillas. Así que ella mantuvo la cabeza baja mientras decía, Solo pregunto por qué me separaré de ti, abuela. Mentirosa y patética. Su abuela se volvió hacia el escritorio. Debo quedarme. ¿Aquí? Pero iré a Morat, durante el verano. Tenemos trabajo que terminar aquí. Manon levantó su barbilla. Su nueva túnica roja se agrupaba alrededor de ella. Y preguntó. ¿Y cuándo nos volveríamos a Morat? Su abuela sonrió y su diente de hierro brillaron. Mañana. Incluso bajo el manto de oscuridad, la cálida brisa primaveral estaba llena de pasto fresco y nieve. Ríos derretidos, solo interrumpido por el sonido retumbante de las alas, mientras Manon llevaba al grupo al sur, a lo largo del colmillo. Se mantuvieron a la sombra de las montañas intercambiando posiciones y sumergiéndose fuera de la vista para prevenir que alguien pudiera hacer una cuenta exacta de cuántos eran. Manon suspiró por la nariz y el viento se llevó el sonido, justo como hacía ondear su larga capa roja detrás de ella. A Terin y Sorrel la flanquearon silenciosas como el resto de la Kelarre durante las largas horas que habían volado montaña abajo. Cruzarían Oacualt. Cuando las montañas de Morat estuvieran más cerca luego, se elevarían sobre la cubierta de la línea de lumes durante el resto del viaje. Invisibles y tan callados como fuera posible, así era como el rey quería que llegara a la montaña fortaleza del duque. Bajaron por el colmillo volando toda la noche, veloces y elegantes como las sombras, y la tierra debajo tembló a su paso. La cara de Sorrel parecía estar hecha de piedra, mientras monitoreaba los cielos a su alrededor. Pero Asterin sonreía ligeramente. No era una sonrisa salvaje, o una que prometía muerte, sino una sonrisa calmada de estar volando y rozando las nubes donde pertenecían las Black Peek, a donde pertenecía Manon. Asterin captó su mirada y sonrió en más, como si no hubiera un sinnúmero de brujas volando detrás de ellas y Morat, yaciendo al frente su prima, volvió su cara hacia el viento, respirándolo exultante. Manon no se permitió saborear esa hermosa brisa. Ah, abrirse esa alegría tenía trabajo que hacer. Todos lo tenían a pesar de que el Kroshán había dicho. Manon no había nacido con un corazón o un alma. No los necesitaban. Una vez que lucharan la guerra del rey, cuando sus enemigos estuvieran sangrando a su alrededor, solo entonces viajarían para reclamar su destrozado reino. Y ella por fin se iría a casa. Capítulo 67 El sol naciente manchaba el río Averi, de color oro mientras. Los hombres cubiertos entraban a un estropeado muelle en los barrios bajos. Los pescadores esperaban el día. Los juerguistas trastabillaban por la noche. Y Rith Hall seguía durmiendo. Ignorante de lo que había sucedido la noche anterior, el hombre sacó una encantadora espada. Su pomo en forma de águila relucía con la primera luz del amanecer. Se quedó mirando la espada, durante largo rato pensando en todo lo que una vez había personificado. Pero había una espada nueva en su costado, la espada de un antiguo rey, de una época en que los buenos hombres habían servido a los gobernantes nobles y el mundo había prosperado debido a esto. Él vería ese mundo renacer incluso si le costaba su último aliento, incluso aunque ahora no tuviese nombre puesto o título salvo rompedor de juramentos traidor, mentiroso. Nadie se dio cuenta cuando la espada fue arrojada al río, su empuñadura atrapando el sol y ardiendo como fuego dorado un destello de luz antes de ser tragada por el agua oscura, para no ser vista nunca más. Capítulo 68 Resultó que la parte de su misión era un juramento de sangre, era algo que Rowan le gustaba interpretar como le conviniera. Durante sus dos semanas de caminata hacia el puerto más cercano en Gwendolyn, se pasó dándoles órdenes a Shailina cada vez más, creyendo al parecer que ahora ser parte de su corte eso le otorgaba ciertos derechos y negociables respecto a la seguridad de ella. Sus movimientos y sus planes, ella empezaba a preguntarse mientras se acercaban los muelles al final de la carretera de Adokines si había cometido un error de adolescente al atarlo a ella para siempre habían estado discutiendo durante los pasados tres días respecto a su próximo movimiento, respecto a la embarcación que ella había alquilado para mover volver a Adarlan. Este plan es absurdo, dijo Rowan por milésima vez, deteniéndose en las sombras de una taberna junto a los muelles. El aire marino era ligero y fresco. Regresar sola parece suicidio. Momento, voy a volver como Shailina, no a Elin. Shailina quien no cumplió la misión del rey y... a quien van a cazar. El rey y la reina de Elwin deberían haber sido advertidos para entonces. Ella había enviado una advertencia la primera vez que había entrado a la ciudad mientras investigaba los asesinatos que aquellas pobres personas, aunque era casi imposible enviar cartas al imperio, Wendelin tenía ciertas formas de sortear esas dificultades y respecto a Shaul, bueno, esa era otra razón por la cual ella estaba allí, en este mueble. Un muelle, a punto de subir a este barco, había despertado esta mañana y se había quitado el anillo, el anillo de Matista del dedo. Se había sentido como una liberación bendita, como una sombra disparándose de su corazón. Pero todavía había palabras sin decir entre ellos y ella necesitaba asegurarse de que él estaba a salvo y que seguiría de esa forma. Así que vas a quitarle la llave a tu antiguo maestro, encontrarás el capital y entonces, ¿qué? Someterse completamente, entonces iré al norte. Y... ¿se supone que yo me siento en mi trasero durante... sepan los dioses cuántos meses? Ella rodó los ojos. No eres exactamente discreto, Rowan. Si tus tatuajes no llamarán la atención, entonces el cabello de las orejas, los dientes. Si tus tatuajes no llaman la atención. Tengo otra forma, lo sabes. Y como acabo de decir, allí la magia ya no sirve, estarás atrapado en esa forma, aunque he escuchado que las ratas de Rithull son particularmente deliciosas si quieres comerlas durante meses. Él se quedó mirándola, luego escaneó el barco, aunque ella ya había que... ya había sabido que esa noche él había salido a Hortadillas en su habitación en la posada para inspeccionarlo. Somos más fuertes, juntos, que separados. Si hubiese sabido que serías tal dolor en el trasero, nunca te hubiera dejado prestar ese juramento. A Elin, al menos no estaba diciéndole, majestad, o mi señora. Ya sé cómo tú o cómo Saelina intentarán encontrarle y matarle. Probablemente ya estén rastreándote. Podríamos ir a ver Hacia ahora mismo y acercarnos a las parientes mortales de tu madre, los Ash Rivers. Ellos deben tener un plan. Mi oportunidad de tener éxito en sacar la llave del Whirl, en Rithull, ya sé en filtrarme como Saelina. Por favor, dijo él. Pero ella simplemente levantó la barbilla. Voy a ir, Rowan. Reuniré el resto de mi corte, nuestra corte, y luego levantaremos el ejército más grande que el mundo haya presenciado. Cobraré cada favor, cada deuda que se le deba a Saelina Sardosian y a mis padres y a mi línea de sangre y luego miro hacia el mar, hacia casa. Y luego voy a hacer vibrar las estrellas. Puso sus manos alrededor de él en señal de promesa. Pronto enviaré a alguien por ti pronto. Cuando sea el momento correcto hasta entonces, intenta ser de utilidad. Él sacudió la cabeza, pero le dio un abrazo rompehuesos. Él se echó para atrás suficientemente para mirarla, tal vez iré a ayudar a reparar el Midswart. Ella sintió nunca me dijiste, dijo ella, porque estaba asorándole a Malá. Esa noche antes de que entráramos a Doranelli. Por un segundo pareció como si él no fuera a decirle, pero entonces él dijo en voz baja, Oré por dos cosas. Le pedí que se asegurara de que sobreviviríamos al encuentro con Maeve, que te guiara y te diera la fuerza que necesitaba. Esa extraña y reconfortante calidez, esa presencia que le había tranquilizado. El sol poniente le besó las mejillas como confirmándolo y un temblor le bajó por la espina. ¿Y la segunda? Fue un deseo egoísta y la ilusión de un tonto. Ella leyó el resto de sus ojos, pero se volvió realidad. Peligroso para un príncipe de hielo y viento. Orarle a la portadora de luz, ella se las arregló para decir. Rowan se encogió de hombros con una sonrisa secreta en su rostro mientras limpiaba la lágrima que había corrido por la mejilla de ella. Por alguna razón, le ha agrado a Malá. Y estuvo de acuerdo en que tú y yo hacemos una pareja formidable, pero ella no quería saber, no quería pensar en la diosa del sol ni en su agenda mientras se arrojaba sobre Rowan. Respirando su esencia, memorizando cómo se sentía tenerlo en el primer miembro de su corte. La corte que cambiaría el mundo. La corte que reconstruirían juntos. Ella abordó la embarcación al caer la noche. Fue hacinada en la galería de los otros pasajeros para evitar que aprendieran la ruta a través del arrecife. Zarparon sin ningún alboroto y cuando por fin se les permitió salir de la galera, ella emergió hacia la cubierta para encontrar un oscuro y abierto océano alrededor de ellos. Un halcón de la cola blanca todavía volaba sobre sus cabezas y descendió bajo para rozarle el ala de color plata como las estrellas. Contra la mejilla en despedida antes de volver con un agudo gañido. Sin la luz de la luna trazó la herida en su palma. El juramento a Nehemia recuperaría la primera llave del Wirth de Arrobin y localizaría a las demás y luego encontraría una forma de poner las llaves del Wirth de vuelta en su puerta, liberaría la magia, destruiría al rey y salvaría a su gente sin importar las adversidades, sin importar cuánto tiempo le llevará, sin importar cuán lejos tuviera que ir. Levantó la cara hacia las estrellas. Ella era Jaelín Ashriver Galatinius, heredera de dos líneas de sangre poderosas. Jaelín Ashriver Galatinius, protectora de lo que una vez fue un glorioso pueblo y la reina de Derracen. Ella era Jaelín Ashriver Galatinius, y no tenía miedo. Deseamos que hayan disfrutado de su lectura. Los esperamos en la próxima de Trono de Cristal de Sarah Jaymas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!